en este momento, listo. Bueno, cuando hablamos de texturas y shaders, lo que queremos es poder modificar o manipular de alguna forma la textura de un modelo de acuerdo al efecto que queramos darle. Podemos hacer, por ejemplo, cosas como transición de texturas. Digamos, aquí tengo este dragón y puedo hacer una transición entre esta textura que parece como de rocas o de montaña a la textura original del dragón. Y pues, viceversa, obviamente. Y esto, pues, lo podemos hacer gracias a que conocemos cómo podemos, de alguna forma u otra, manipular los shaders en las texturas. Y bueno, ya podemos combinarlo con el script de C-Sharp, sincronizarlo con la animación, ya todo lo que le quieran, pues, como agregar de más. Por si acaso, Muñoz no tiene el micrófono muteado. Sí, de pronto no lo ha notado. Excelente. Bueno, entonces, ahora sí, veamos por acá el tema de texturas. Para entender un poco más sobre las texturas, pues, las texturas son unas imágenes bidimensionales, o sea, son imágenes completamente planas, pero que son puestas sobre un objeto tridimensional. La forma en la que la textura, que es bidimensional, sabe cómo ubicarse en un objeto tridimensional, es a través de algo que es conocido como el mapa UV. El mapa UV es el que sabe dónde va cada elemento. Es decir, pensemos en algo como esto, UVMap. Cuando nosotros tenemos un modelo 3D, como este que estamos viendo acá, y queremos texturizarlo, nosotros podemos dividirlo en diferentes secciones. Digamos que podríamos decir, por ejemplo, que esta... no sé seguro cómo estará hecho, pero vamos a hacer una hipótesis. que esta zona de acá es esta parte de acá. Cuando nosotros queremos pintarlo, lo que hacemos es dividirlo por secciones. Estas secciones las abrimos, lo que se conoce pues como el on-grab, las abrimos, y aquí podemos pintar. Después de que nosotros pintamos, es decir, pensemos en que aquí pintamos con cualquier color. Ah, no puedo pintar así. Bueno, sí, porque no es un objeto todavía. Listo, nosotros pintamos este objeto de cualquier color y esto es esta imagen que es completamente bidimensional, ¿cómo sabe que esta parte que nosotros pintamos iba en esta parte tridimensional de acá? Y esto es posible porque hay un mapa conocido como el mapa B, que es capaz de hacer una conversión de espacio. Entonces digamos que aquí hay un vértice y ese vértice tiene una posición x, y, z y este mapa como es completamente bidimensional solo tiene una posición x, y o una posición y, j pues que en imágenes uno habla más de y, j que de x, y digamos hablando de este píxel de acá por ejemplo. ¿Cómo se sabe que ese píxel que está en la posición y, j va en este vértice que tiene la posición x, y, z? Hay un mapa que se conoce como el mapa B que hace una transformación de x, y, z a y, j pues o viceversa como lo queramos ver en donde él ya sabe este píxel específico en qué zona del modelo tridimensional va. Es decir que siempre que queramos poner una imagen bidimensional sobre un modelo tridimensional tenemos que hacerlo a través del mapa B. Siempre que nosotros hagamos un modelo indiferente del tipo de modelo que hagamos ahora aquí de hecho el el package manager instalo aquí el pro builder ah, ya está actualizado listo ya está instalado siempre que nosotros tenemos un modelo nosotros tenemos un mapa B si nosotros no le hacemos un mapa B custom pues va a tener el mapa B por defecto de hecho miremos acá va a abrir el pro builder voy a abrir la ventana el pro builder y voy a crear una nueva figura que van a ser unas escaleras pues de hecho voy a dejar estas y por defecto esas escaleras que están acá entonces aquí está mi modelo de unas escaleras que es este que estamos viendo aquí pues nosotros podemos modificar el modelo cierto podemos digamos aquí no sé voy a mover esta cara para arriba por cualquier razón y luego esta cara para adelante cualquier cambio que queramos hacer piensen que es un software de modelado como cualquier otro y bueno por acá hay algo que es el editor de UBS y lo que tenemos ah pero aquí está y lo que tenemos aquí son las diferentes partes del modelo aquí en el pro builder hay un botón que se llama UB editor y lo que estamos viendo aquí es como las diferentes caras del modelo como se van a comportar respecto a la imagen entonces nosotros pues podemos pues aquí están todas juntas cierto pues yo podría empezar a moverlas para que no me quedaran pues como como en la misma imagen acá que montón de cosas que tenía estas son las calitas esto lo que estoy viendo aquí son cada cara cierto bueno pues pero inclusive si yo por ejemplo quisiera que esta cara y esta cara comparten la misma textura en algún punto pues yo podría montar una sobre la otra por ejemplo y en ese caso el mapa V ya vas a ver que la misma textura de esta parte de atrás ese segmentico también lo voy a poner en la de adelante y si quiero que este también comparto un pedacito con esa de abajo pues también lo puedo ubicar acá si por ejemplo los escalores comparten textura pues yo podría empezar a ubicar estas diferentes caras una encima de la otra y así sucesivamente pues finalmente uno lo que hace con eso es que exporta una imagen y en esa imagen ya uno pintaría aquí en este cuadrito de hecho que estamos viendo aquí es donde va a estar toda la imagen puesta entonces pues supongamos que aquí ya vieron una imagen no sé de ladrillos yo ya puedo empezar a ubicar como quiero que se comporten esos ladrillos respecto a esto o podría pues poner aquí digamos esta parte con una textura por acá otra bueno pues ya todos alguna vez han hecho el proceso de texturizar pero digamos que lo que estamos haciendo aquí en lo que llamamos el mapa B es decirle o crear una función matemática que es invisible para nosotros que le dice a él cómo convertir esta coordenada de XYZ a esta textura que estamos viendo aquí en este cuadrito que aquí voy a pintar en este cuadrito de acá eso es el mapa B pero entonces digamos que aquí de entrada hay una pregunta que pueden hacerse y es significa que nosotros desde los shaders debemos acceder al mapa B si nosotros cuando hacemos shaders podemos y en ese caso debemos acceder al mapa B así mismo nosotros podríamos acceder voy a borrar el modelo digamos cuando uno hace cualquier modelo una un cilindro voy a yo sé que hay algunos de acá que tienen más experiencia modelando que otra pero todos pues deben tener como un conocimiento mínimo básico de esto entonces voy a pensemos en esto yo tengo este cilindro lo voy a borrar la tapa de arriba y lo voy a borrar la tapa de abajo esto se utiliza para varios efectos por ejemplo como si fueran una luz en la que está encerrada el personaje o algo así pero si yo quiero que la cara no se vea por fuera sino que la cara se vea por dentro yo que podría hacer no hay caras exacto exacto si que es también lo que decía Miguel lo que decía Miguel que es lo mismo que dice Felipe es invertir las normales claro las caras por dentro no existen Camilo no hay caras por dentro las caras solo están por fuera pero hay algo que se llama el mapa de normales entonces miren que ya no solo estoy hablando de que hay un mapa de textura que es la textura que va a tener el objeto además hay un mapa v que es el que sabe que es el que sabe cómo va a textura en el modelo pero aparte hay un mapa de normales que se construye por defecto es decir si yo no lo modifico el mapa de normales me va a dar que esta cara tiene una normal que es saliendo pues perpendicular de ella sería un vector más o menos como esta misma línea Z con un vector que va saliendo así sería el ejemplo del normal de este y efectivamente si yo quiero que se vea de ese lado pues lo que haría es poner la normal hacia el otro lado pero esos son mapas que uno puede construir cuando modela y así uno los modifique o no esos mapas siempre existen esos mapas están guardados junto con el modelo es decir si nosotros vamos a ver un modelo vamos a abrir cualquier modelo por acá el mismo del dragón que es este de acá y aquí tengo el modelo y voy a darle abrir con notepad bueno aquí no se alcanza a ver como pensé que se iba a alcanzar a ver una parte pero todo está muy muy codificado bueno básicamente todo lo que hay por acá que no se alcanza a ver bien por la forma que lo organizan son básicamente un montón de coordenadas de donde está cada vértice pero aparte también tienen la información de cada mapa es decir lo que estamos viendo aquí dentro de este modelo que va a estar guardado por dentro del modelo pues como encriptado en su propio formato en este caso FBX es el modelo la información de los vértices el mapa de normales el mapa B inclusive pues el mapa de tangentes que también pues está asociado a lo que vimos solo que el mapa de tangentes como podrán pensar pues es un vector que va tangente a cada vértice y esa información es información que está accesible desde el shader como podemos entonces acceder a esa información vamos a venir aquí el código base por ejemplo y hay un modificador que se llama v cuando utiliza el modificador v está diciéndole yo quiero acceder al mapa v del modelo y donde lo va a guardar lo va a guardar en una variable que se va a llamar v-textura en donde guión bajo textura es un atributo que yo ya había definido ya voy a volver a retomar esa parte sin embargo pues quería conectar con lo que acabo de decir pero ya en un momentico la retomo para resolver las dudas que puedan surgir de acá continuando por acá ya sabemos entonces que hay un modelo una imagen completamente bidimensional que sabe como grab como envolver al modelo tridimensional a través de un mapa v siempre que tengamos una textura como es una imagen completamente bidimensional está hecha por pixeles esos pixeles pueden ser interpolados por Unity en caso de que la calidad de la imagen no sea muy alta si al revés no queremos que la interpole cambiamos este bilinear por None es decir que siempre que traigamos una textura eh traigamos cualquier textura esta está muy pequeñita esta miremos esta textura de acá pensemos en que cada uno de estos cuadros grandes es un pixel y si vemos acá entonces tenemos aquí un pixel le acabo aquí el color del borde tengo aquí un pixel que es este pixel rojo de acá no me creo que era listo ese pixel rojo de acá y al lado tengo un pixel amarillo la idea cuando trabajamos con videojuegos es tratar de hacerlo con texturas que no sean muy grandes porque pues mientras más grande la textura va a ser más costoso no solo en términos de memoria sino también en términos de procesamiento el procesador trabaja en paralelo que es algo que volveré a mencionar ahorita pero aunque trabaje en paralelo pues el costo computacional va a ser más alto en la medida en que tenga más pixeles sobre los cuales iterar así que la idea es tener bueno no que yo creo que aquí de hecho esta parte no influye no hablemos solo del peso las texturas que son pesadas van a hacer que el juego sea más pesado un juego pesado pues no es lo que queremos la idea es que la persona pueda jugar sin descargas muy altas o que lo podamos ir a las playlists sin ningún problema en el caso de mobile para poder manejar texturas livianas pero que no se pixele Unity hace un proceso que se conoce como interpolación lineal en donde entre este pixel amarillo y el pixel rojo él mete otro pixel intermedio entre ellos dos así que si este pixel tenía un valor por ejemplo aquí 254 en rojo y aquí 226 saca el promedio aquí sería esto más 254 dividido de 2 sería lo que va aquí al parecer no es capaz de hacer la división bueno mejor ahora aquí eso es 26 y 754 o sea que por acá se arribamos en 235 ese está en 43 este está en 17 así que este se va a subir un montón como a los 650 y este está en 79 26 este se va a quedar como con un 50 bueno pues hace el promedio bien hecho obviamente y ya creó un pixel nuevo así que la textura que aquí solo tenía dos pixeles él le puso un pixel intermedio encontrando el promedio entre ellos o pues la interpolación lineal que sería exactamente lo mismo para este caso esa operación se va a ver reflejada cuando le damos clic a la textura y acá tenemos la opción de marcar si queremos o no que haga este tipo de filtro nuevamente lo que se busca con esto es permitir que una textura que no tenga una calidad tan alta o que pueda ser muy liviana no se vea pixelada gracias a esa interpolación que él hace retomando por acá tenemos texturas que son imágenes que pueden envolver objetos gracias a un mapa UV esas texturas podemos filtrarlas para evitar que se pixelen creando pixeles intermedios es un proceso automático y que viene seleccionado por defecto que podemos desactivar desde acá mismo cuando queremos incluir ahora si lo que había hablado ahorita una textura necesitamos acceder al mapa UV para acceder al mapa UV ponemos el modificador UV y el nombre de una de las texturas que tengamos en el proyecto entonces vamos aquí al shader y acá tengo esta textura de acá que se llama guión bajo textura y que es un objeto tipo 2D porque es un objeto tipo 2D regresamos a la primera clase en donde mencionamos esta tablita de propiedades en las propiedades existía un tipo de dato que se llama 2D y este tipo de dato que se llama 2D es un campo que en Unity nos va a permitir seleccionar una textura por lo tanto aquí en el material nos va a aparecer estos campos así disponibles para que le arrastremos una textura eso aparece cuando declaramos esta propiedad pero esa propiedad o cualquier otra propiedad tenemos que declararla luego en el lenguaje de shaders CG tenemos que declararla como una variable cuando declaramos un color lo declaramos más adelante como un float4 pero cuando vamos a declarar una textura nos dice aquí que el tipo de variable que vamos a declarar es un sampler2D y aquí está sampler2D recuerden aquí se declara el tipo de propiedad pero en variable se declara esta de acá ahora luego que tenemos acceso a esta textura queremos acceder al mapo B donde lo vamos a guardar en una variable que se llame igual que la textura pero con el prefijo V ya aquí en esta variable nos quedó guardado la textura ya voy a seguir pero que preguntas tienen hasta acá dudas? no? listo cuando vamos a acceder a la textura necesitamos tener en cuenta que esta variable que yo acabo de declarar existe solo en este contexto desde esta llave hasta esta llave yo como puedo acceder al mapo B si esta variable no es global lo podemos hacer gracias a que en el segmento donde modificamos los pixeles tenemos acceso a esta estructura a través de un parámetro noten que aquí yo le puse in al objeto tipo input pues yo le podría a la estructura tipo input yo le puedo poner aquí el nombre que quiera asdf como equivoco escribiendo asdf no lo sea asdf lo importante es que si así se llama aquí pues aquí le van a poner ese nombre porque esa es la forma en que yo puedo acceder a este de acá noten que cualquier variable que yo ponga por acá digamos x yo puedo acceder a ella a través de la estructura in punto x y aquí podría no sé float c igual a c1 igual a in punto x yo puedo acceder a la información que yo tenga en el input a través del nombre de la estructura que yo le haya declarado en este caso in que preguntas tienen de pronto a esta parte antes de seguir explicando más de esto sigo entonces por acá el input nos va a permitir acceder a mucha información que pertenece o al modelo o a la escena por ejemplo a través del input podemos acceder también al mapa normal de normales del objeto saber cómo es el mapa normales cómo es el mapa de tangentes podemos acceder al mapa v pero también podemos acceder a la posición de la cámara en el juego también podemos acceder a posiciones o inclusive podemos conectar información entre los diferentes métodos que existen de forma muy superficial digamos que existe en tres métodos uno que se llama surf o el nombre que le quieran poner para modificar los vértices de hecho pues frac es como si utilizan normalmente los shaders nativos tenemos otro que es para modificar los vértices llamémoslo vert y tenemos otro que es para modificar el modelo de luz que es lighting y el nombre que quieran cada uno de estos métodos está aislado porque son puntos diferentes del renderizado primero se calculan los vértices luego se calculan los píxeles y por último se calculan las luces yo como podría pasar la información desde los vértices a las luces por ejemplo o de los vértices a los píxeles lo puedo hacer a través de esa misma estructura input yo desde acá puedo acceder a esta estructura guardar información y luego desde los píxeles acceder a esa información que me pasaron los vértices lo veremos más adelante cuando estemos viendo el tema de vértices sin embargo de entrada es bueno que entiendan que esa estructura nos permite obtener información del modelo de la escena o de los diferentes puntos del renderizado nuevamente que dudas tienen hasta el momento no hay dudas pequeñas es muy importante que esas partes vayan quedando claras porque pues los temas siguen avanzando y y es bueno que no hayan como baches previos yo supongo que nos mostrarás la estructura de los vértices de las luces más adelante exactamente si pues es la misma estructura aquí pero si lo que reciben de parámetros y eso si tenemos más adelante clases de de vértices y modelos de luz como siempre los que se quieran adelantar por cualquier cosa que necesiten ya pues el curso de programación gráfica y el de programación son los dos que más siempre les he sacado organizarlos en la página y creo que están medio ordenados por ejemplo yo quiero adelantarme a modelos de luz claro vengan hasta la página de modelos de luz y aquí está la explicación de modelos de luz aquí está cómo se hace el código aquí está la estructura para un modelo de luz personalizado hay una explicación del paso a paso la explicación del producto punto que se calcula la luz y unos retos pues adicionales por acá cómo se haría el renderizado tune por ejemplo aquí está renderizado tune versus renderizado normal o acá también y bueno pues sí cualquier cosa que se quiera adelantar siempre pueden venir a la página por si acaso justo ahorita estamos aquí en texturas alguna pregunta de pronto con respecto a la estructura o hasta ahí vamos bien bien listo excelente bueno ya que pudimos acceder a la textura y sabemos cómo acceder al mapa web que vamos a hacer vamos a utilizar una función que nos va a permitir mapear esa imagen con base en ese mapa web en un modelo tridimensional en cual modelo el que tenga el shader y cuál es esa función textudie textudie recibe dos parámetros cuál imagen quiere usted mapear cuál es el mapa web de ese modelo y aquí ya ese es el resultado nosotros decidimos qué hacer con él como por ejemplo pasárselo al albedo para que el albedo pueda ponerle la textura así que si le pongo este shader que es este este de acá efectivamente ya ahí nos va a funcionar aquí hay un errorcito porque no había guardado pero ya listo voy a apagar aquí este plano y borrar el cilindro este shader que estamos viendo acá es esto solo tiene una textura y ya o sea eso es todo lo que tiene ese es el shader muy óptimo porque solo recibe una textura nosotros por ejemplo podríamos multiplicarlo por un color pero si nosotros necesitamos un shader que solo tenga una textura dejémoslo así y eso es más óptimo porque inclusive multiplicar por uno es una operación que él necesita hacer ahora supongamos que vamos a hacer un shader que nos permita sumar dos texturas entonces voy a ah bueno no no de hecho antes de eso este ejemplo de acá supongamos que queremos hacer un juego con un shader un poco tipo sin city esta es una película viejita viejita hasta que cuánto es esa película del 2005 de hace raticos en donde todo se veía en escala de grises exceptuando por los objetos rojos lo que era rojo si se veía rojo y el resto se veía en grises pues noten que digo escala grises y no blanco y negro pues porque blanco y negro o es blanco o es negro escala grises es que tiene los grises desde el 0 hasta el 255 entonces digamos que queremos hacer algo como eso ese filtro luego cuando veamos efectos de cámara pues lo podríamos hacer con efectos de cámara por ahora lo vamos a hacer con solo el modelo y aquí está como se vería el resultado ya voy a mostrar el código obviamente y pues de hecho sigue funcionando con las animaciones si tuviera un control pues aquí no le tengo control ni nada pero bueno pues el personaje puede seguirse moviendo y solo está resaltando los colores y miremos como sería el shader para esto ya me ejemplo de aquí está y básicamente la lógica es que nosotros podemos seguir utilizando lo que hemos visto en Seachar como condicionales entonces le estoy diciendo aquí lea la textura con el texto to the textura in vtextura normal lo que acabamos de ver la textura el mapa v y se lo pasa al modelo en el lo guarda perdón en la variable c cuando le queda el modelo cuando lo pasemos al albedo pero no le estoy pasando al albedo directamente el c como lo teníamos ahorita es decir no tengo esta línea que teníamos ahorita sino que tengo un condicional en donde revisa si el color es rojo hay varias formas en las que podemos darnos cuenta si un objeto es de un color normalmente en el espacio de colores RGB que es diferente del espacio de colores HSV que es el que recomiendo que utilicen pero no hemos llegado hasta allá una forma de hacerlo es con la distancia euclidiana es decir yo tengo este objeto este objeto tiene un color 226 1726 es decir que nosotros podríamos graficarlo en un espacio tridimensional en donde tenemos los ejes X, Y y Z algo como esto y este rojo dice que tiene mucho en X 226 en X está por acá muy a la derecha tiene muy poquito verde así que está muy poquito arriba y está en 26 en Z o sea que tiene un poquitico de profundidad pues un poco como si estuviera un poquitico por acá hacia atrás algo así como si estuviera por acá en en Z y bueno con una altura en Y y con un valor en X que si se alcanza pues a ver más fácil sin necesidad de ningún un gizmo pero pues digamos que cualquier color RGB yo lo puedo representar como pensar como una coordenada en X 226 en Y 17 y en Z 26 y bueno si está normalizado lo mismo pues lo que van a ser valores de 0 a 1 si yo quiero saber si un valor es parecido a este digamos este por acá yo lo que puedo hacer es calcularle la distancia entre ellos dos y como es la fórmula de distancia Z2 menos Z1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado más X2 menos X1 al cuadrado todo eso dentro de la raíz o lo mismo si lo hago con con rojo menos rojo al cuadrado azul menos azul al cuadrado y verde menos verde al cuadrado y si cumple que la distancia está cerquita pues yo podría decir que los colores son parecidos y efectivamente este entra en la categoría de rojo esa es la forma correcta de hacerlo trabajando con distancias sin embargo como este es un ejemplo y aparte es un color primario lo voy a resolver de una forma más superficial uno puede decir que un objeto es rojo si tiene más del doble de azul perdón al menos el doble de azul que rojo y si tiene al menos el doble de rojo que de verde es decir vamos a mirar este objeto de acá tiene 226 de rojo 226 es más del doble de 17 toda la vida 226 es más del doble de 26 que es la cantidad azul toda la vida pero pensemos en uno que no sea verde perdón que no sea rojo sino como este enaranjado de acá 255 es el doble 153 no cumple por lo tanto este de acá no es rojo esto no es rojo porque no cumple esa condición aquí está implementada se revisa que el rojo sea al menos el doble del azul y que el rojo sea al menos el doble que el verde si se cumple esa condición vamos a dejarle que le ponga el color que habíamos encontrado en la textura y en caso contrario que quiero explicar eso por partes vamos a ponerle un color negro como es negro 0 0 0 vamos a ver como se ve aquí en la escena y ahí está todas las partes que son rojas las dejé tal cual como eran en la textura original y el resto las pinté completamente de negro ahora vamos a hacer una modificación y es que yo quiero por ejemplo que el rojo se vea más puro yo podría decirle si se cumple la condición multiplíqueme el color original por 2 y se va a ver más saturado y más brillante ahí está un color rojo mucho más puro o podría ponerle un rojo muy extremo diciéndole que le ponga 1,0,0 que es 100% rojo y 0 en los otros canales que sería este de acá cualquiera de estos pues nos va a funcionar bien aquí le dejaré la original por ahora y queremos de acuerdo a la inspiración que tuvimos al referente que fue SimCity queremos que el resto se vea en escala de grises ¿cómo podemos calcular escala de grises? la forma más sencilla que hay unas mejores que las explicaremos más adelante cuando hacemos en el tema de filtros de cámara es calcular el promedio entonces yo puedo decir aquí una variable gris ¿qué va a ser el promedio? ¿cómo es el promedio? la cantidad rojo más la cantidad verde más la cantidad azul dividido entre 3 preguntas hasta acá una pequeña pregunta ¿qué hay otras maneras de hacer esto? para este tipo de programación con los shaders sea que el shader o shader lab ¿hay maneras más óptimas en cuestiones de recursos que otras? sí como en todo hay unas formas muy óptimas y otras muy poco óptimas de entrada utilizar if no es óptimo es mejor utilizar el operador ternario pues si lo hago con esto es más óptimo de hecho cuando yo hago shaders yo utilizo la interrogación en lugar del if cuando yo los hago cuando los hago en clase no los hago con la interrogación porque la lectura es muy incómoda eventualmente cuando hacemos un poquitico más avanzados empezaré a mejorar algunas prácticas pero no es el punto aún sí, dígame ah no, no y esto lo espera eso porque pues por lo mismo que aquí en este manejo de shaders es algo que estamos aprendiendo es más bien que utilicemos o que apliquemos facilidad sobre optimización por ahora por ahora sí sí, sí siempre que estemos aprendiendo para mí facilidad y lectura debe ser la prioridad bueno, entonces y aquí ya tenemos el gris pero tenemos un ligero inconveniente y es que este gris es ¿tiene cuántos canales? digamos el 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 es que perdón Felipe exacto entonces aquí está el problema este tiene un único canal porque digamos este float 4C tiene cuatro canales el rojo el verde el azul y el alfa este albedo pues recibe tres canales el rojo el verde y el azul pero el gris tiene un único canal entonces aquí hay un conflicto esto es un float 3 y esto es un float tenemos que convertirlo cuando nosotros hacíamos la conversión al revés pues si yo quisiera hacer al revés sería como o punto perdón c punto r por ejemplo y esto tiene sentido este es un float 1 y ese float 3 solo estoy sacando el canal rojo o solo estoy sacando el verde o solo estoy sacando el azul pero cuando queremos hacer el proceso opuesto que necesitamos de un float 1 sacar tres canales ¿cómo lo podríamos hacer? pero lo primero es entender ah bueno y no sé si es que no lo había mencionado antes posiblemente no cada uno de ellos uno les dice canales pues el canal rojo el canal verde el canal azul este gris solo tiene un único canal como esto viene en orden el gris solo tiene el canal rojo o sea gris punto r existe gris punto g no existe gris punto b no existe gris punto r existe y tiene el mismo valor pues que gris solo porque es un único canal pero si yo necesito convertir este que es un float 1 a un float 3 yo le puedo decir esto preguntas o sea ahí no está creando un gris con tres canales simplemente es como repita tres veces el canal del gris exactamente entonces al rojo del albedo le puso el gris al verde del albedo le puso el gris y al azul del albedo le puso el gris no no justo lo que está diciendo ahorita el gris tiene el canal r pero no tiene g ni tiene b porque cuando tiene un único canal esto viene en orden alfabético no en orden de canales primero rojo luego verde y luego azul porque la notación es rgb cuando un canal tiene uno solo va a tener r si algo que tiene dos es rg si algo que tiene tres va a ser rgb si algo que tiene cuatro es rgba no se felipe si hay mis entender mejor o fue peor si no si 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 listo preguntas igual sigamos preguntas que tengan no hay preguntas pequeñas y a lo uno puede controlar a lo pues yo que se por ejemplo o.albedo es igual a gris punto rrb a lo que uno quedara nulo pues o quedara así vacío como tú dijiste o no funcionaría tiene que ser rgb para que funcione si uno tuviera un canal negro claro no se lo puede pasar pero un canal que exista el problema es que aquí el el b no existe hay algunas cosas que nos permite de hecho podemos aquí el rgb que no existe que no no aquí de hecho mira que no sale porque el efectivamente aquí como este altap no me está funcionando como quiero listo esperen vuelvo acá ahora si paro por usar el altap listo porque esos dos canales no existen yo podría crear un canal vacío para quitarle ese canal claro es más digamos pensemos inclusive lo voy a hacer en este voy a tomar aquí c.r igual a 0 y ya le quite todo el rojo al dragón porque todo el canal rojo lo borré o yo podría decirle c.r igual a 1 menos c.r creo que ese funcionaría y ahí le invertí el canal rojo o yo podría decirle c.r igual a es más puedo decir aquí otro float 4c2 igual a float 4 c.g les estoy cambiando los canales c.b c.r 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 ahí le cambie eso es lo que repetir c.r 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 esto nos va a seguir funcionando y es una anotación más rápida pero me tocaría dejar los otros como 0 o sea float 3 o sea así no no así pues no no funcionaría lo que sí puedo hacer es multiplicación por escalar y también pues funcionaría porque es una multiplicación por escalar normal un vector unitario multiplicado por un escalar es cada uno de ellos multiplicado por el escalar pero pues lo normal de vectores ¿y ese tipo de escritura también será lo mismo por ejemplo si digo rbb rba claro claro desde que tenga los canales claro que sí o sea yo aquí puedo haber dicho hagámoslo aquí c que es la original .rbb entonces le estamos pasando en el canal verde la cantidad de azul que tenía y por lo tanto se va a ver como ya no tiene la cantidad de verde se convirtió en la cantidad de azul pues vamos a ver una transformación en el personaje sí sí claro funciona le puedes decir bbb y ves a la cantidad de azul que tenía o bbr lo que quieran ¿cierto? es una es muy particular por aquí como la piel humana tiene tanto rojo y le puse el rojo en el azul pues se va a ver muy azul ¿cierto? pero pero sí claro esa anotación es permitida no sé si logra responder la pregunta a Santiago excelente ahora esta anotación si bien es la correcta en internet no la van a encontrar muchas veces así sino que van a encontrar es como xxx quiero que sepan que es lo mismo y le voy a dejar de esa forma porque es como la encuentran en internet entonces recuerden c.r es exactamente lo mismo que decir c.x es lo mismo o c.g es lo mismo que decir c.y y c.b es lo mismo que decir c.z la última que es un poquito más rara c.a es igual a decir c.w nosotros siempre podemos acceder como r o como x como g o como y o como b o como z por lo tanto esto es completamente válido es lo mismo que decir r r r pero cuando uno busca en foros van a encontrar esta anotación que esta anotación es más común entonces se las pongo acá para que lo tengan claro nuevamente alguna duda respecto a esto no hay preguntas listo super bien entonces ahí está respecto a lo de escala de grises de hecho luego de pronto se me sale olvidando de gris grayscale wait resulta que el ojo humano no percibe todos los colores de la misma forma digamos que la forma en que evolucionó el humano implicó que tenía que adaptarse más a unos colores o a otros pensamos en por allá el humano de hace de hace cientos de miles no de hace millones supondría yo no sé en qué punto podemos empezar a contar lo que humano pero bueno en algún punto de la evolución pensemos en que vivíamos en los exteriores y el ojo humano tenía mucha exposición ante el verde y el azul por el cielo y el verde pues porque todo era naturaleza entonces de alguna forma el cerebro tuvo que acostumbrarse a ver más el verde y el verde es el color que uno puede ver durante más tiempo sin sentirse agotado todo eso viene pues de ese proceso evolutivo y por eso mismo la visión nocturna la ponen en verde porque es el color al que puede estar expuesto la persona el militar en este caso sin causar como mucho agotamiento así mismo pues las pantallas de televisores también van a tener muchas veces dos leds verdes en lugar de uno y también cuando vamos a convertir a escala de grises es común darle más fuerza al verde que a los otros canales que aquí estaría entonces una forma de convertir a escala de grises es no sacar el promedio no tienen que sacar el promedio es lo mismo que multiplicar aquí 0.33 ¿cierto? pues dividir por un tercio es lo mismo que multiplicar por 0.33 pero estoy diciendo que cada canal pesa lo mismo pero la evolución nos dice que no es así entonces vamos a hacerle escaso y al rojo le vamos a dar un 30% de importancia al verde un 71% de importancia me equivoqué aquí esto me iba a dar más de 100 y al azul vamos a darle muy poquitica importancia de hecho se supone que también la preferencia del hombre por los colores verde y azul es porque los hombres salían a cazar y había mucho verde y azul y la preferencia de las mujeres por los sonos rosados porque su rol era más de recolectar vallas y las vallas normalmente son rojas entonces al parecer de ahí vienen esas preferencias de colores de ese proceso evolutivo entonces aquí vamos a tener una escala de grises pero es una escala de grises que es más pulido porque efectivamente le está dando diferentes importancias a los canales de acuerdo a cómo funciona el ser humano les he dicho que eso lo mencionan en otra clase pero no es nada largo como para no mencionarlo desde allá igual alguna pregunta respecto a esto exactamente eso es sencillo una vez que uno sepa shaders eso es sencillo de hacer es entender cómo cada canal se modifica de acuerdo a los tipos de daltonismo tengan en cuenta los modos de daltonismo han sido populares en los juegos triple A inclusive en juegos de empresas medianas han sido muy populares por el tema de inclusión aunque los utilizan a veces como exploit hay personas que juegan Fortnite en uno de los modos daltonicos porque les da cierta ventaja respecto a los objetos que resaltan para alguien con vista normal es muy curioso pues me pareció curioso cuando estaba leyendo sobre el tema continuando por acá entonces ya calculamos bien los grises ya tenemos nuestro personaje si quisiéramos resaltar más el rojo pues ya sabemos que podemos darle un empujoncito multiplicando acá por un valor y aquí ya tendríamos pues como el rojo más resaltado y efectivamente pues va a seguir funcionando bien ahora continuando por acá que pasa si queremos sumar dos texturas un primer problema cuando uno va a sumar dos texturas sobre todo en visión artificial es que pasa si esas dos texturas no tienen exactamente el mismo tamaño entonces pensemos en algo como eso yo tengo una textura que es de un landscape o sea un paisaje y los paisajes pues le Windows perdón los paisajes normalmente son más anchos que altos y supongamos que lo queremos sumar con una foto de una persona llegámonos por acá a Terry Terry Cruz y habría un problema si uno hace esto en visión artificial que lo vemos por ejemplo nosotros con OpenCV uno va a sumar estas dos imágenes y le sale un error y le dice las dimensiones no coinciden yo no las puedo sumar porque la suma se hace pixel a pixel pero cuando él va a sumar los pixeles de por acá pues ya no tiene con quien sumarlos eso es un inconveniente sin embargo cuando vamos a sumar texturas en CG o HLSL presentado en lenguajes de shaders no vamos a tener ese problema porque él hace un truco él dice voy a normalizar las imágenes no solo en los canales porque ya sabemos que el canal ya no va a ser a 155 sino que va a ser a 1 sino que también los normaliza respecto a las dimensiones y crea una imagen pensemos en que esa imagen mide uno de ancho y uno de alto y esta imagen la organiza para que mida uno de ancho y uno de alto y esta imagen también la organiza para que mida uno de ancho y uno de alto y ya como las dos imágenes miden uno y uno ya yo puedo sumar las imágenes que quiera y no voy a tener nunca problemas por dimensiones dudas hasta acá listo que si déjame claro si pues si las dimensiones son muy diferentes claro una textura puede que se vea como rara en el modelo al final de que depende eso pues del mapa ve como este hecho pero si claro pues podría pasar que una textura se vea como un poquito distorsionada si el mapa bueno fue hecha para esa textura sin embargo pues digamos que esto es útil porque muchas veces tenemos texturas que son parecidas pues aquí puse un caso muy extremo pero son texturas que son parecidas pero una es más grande que otra un poquitico más ancho que otra y las queremos sumar y vamos a poder sumarlas sin ningún inconveniente gracias a ese truco algo que quiero aclarar es que internamente cuando hablamos de de texturas que en el que en el concepto pues de de videojuegos imagen digital es simplemente una imagen digital tal cual a diferencia de otros ámbitos si uno le pregunta a un biólogo que es una textura les va a decir que es un patrón que se repita en la naturaleza el concepto de textura pues depende de cada contexto en nuestro contexto una textura es una imagen pero tiene una particularidad porque uno cuando habla de imágenes habla de pixeles pero cuando habla de texturas en videojuegos ya no es pixel sino que se habla de texel y resulta que el texel tiene una característica y es que no necesariamente es cuadrado los pixeles siempre son cuadrados pero el texel por ejemplo en este caso de esta imagen que achate el texel se va a ver así por eso es que nosotros podemos tener imágenes que miden uno de ancho por uno de alto porque internamente lo que está pasando es que los texeles de esa imagen se hicieron más angústicos se hicieron más delgados esta parte del texel y la implicación de que el cambio de su tamaño la veremos cuando trabajemos la parte de efectos de post-processing personalizados por ahora nos interesa saber que podemos sumar imágenes aunque no tengan la misma dimensión y como lo hacemos esta parte pues ya es la sencilla creamos un shader que tenga dos texturas y yo las puedo sumar pues aquí las voy a sumar sin sin leer c1 más e2 así tal cual aquí le tengo un material que es este de acá y aquí estoy sumando estas dos texturas estoy sumando esta textura con esta y ese es el resultado pues si sino que esta tiene como mucha fuerza esta imagen de acá entonces se nota más pero ahí se alcanza a notar por ejemplo por aquí se nota que tiene parte de la otra igual esto es un error pues porque nos va a dar un número muy grande deberíamos promediarlas entonces este más este dividido dos y aquí ya está el promedio entre las dos imágenes y si yo no quiero promediarlas yo quiero que yo pueda interpolarlas entre las dos pues utilizamos el lerp textura1 textura2 y factor y ya aquí con este lerp elijo cual de las dos texturas se ve ahora vamos a hacer aquí un cambiecito que quiero que vean y es que yo puedo modificar voy a hacer algo aquí primero voy a borrar esto voy a utilizar el mismo mapa v para las dos texturas el mapa v que llame v-bajotextura lo voy a utilizar tanto para c1 como para c2 y eso pues me funciona bien cierto no hay ningún problema si yo quiero yo puedo cambiar el tiling que es el tiling que tantas veces se repite la textura en el modelo si yo pongo un tiling de dos quiere decir que la textura se repite dos veces en el modelo de punto 5 pues al revés pero si yo quisiera modificar el tiling de la segunda textura no pasa nada noten que lo cambie no pasa nada si uno quiere poder modificar el tiling de una textura debe ir y crearle su propio mapa v entonces el mismo modificador v pero el nombre de la segunda textura ya él sabe que este como tiene como acceso al mapa v puede modificar el tiling y decide si se repite por ejemplo cinco veces dos veces o punto cinco veces pero solo es posible si le damos acceso propio al mapa v poniéndole también el nombre de la textura con el modificador v como prefijo preguntas tiene que ser su propio mapa v pues ahí lo mostré con el mismo mapa v no funcionaba pero con otro a lo que hubiera un v textura 3 a pesar de que no fuera el mapa v de él pero tampoco es el mapa v del otro o no funciona no, no funcionaría esta palabra digamos esto es darle acceso al v a esta textura aquí pues es algo como eso pero el nombre de aquí tiene que ser obligatoriamente el mismo de aquí para poder que funcione y ya con eso nos quedarían bueno no pero puedo hacer equivocado y de hecho hagamos la prueba de una vez no vaya a ser que me esté equivocando yo y les esté diciendo algo mal hagamos la prueba para no pues porque no nos demora nada no, ahí hay un error listo prueba la prueba fue rápido listo efectivamente es un error y debe llamarse exactamente igual que la textura bueno, ahora sí y el ejemplo que les mostré iniciando la clase que vuelvo y se los muestro que es este de aquí en el que tenía pues este plano prendido y tenía aquí el objeto pues con una animación es lo mismo un lerp entre dos texturas entre esta y esta pero la diferencia es que el lerp lo estoy haciendo con una textura de ruido pues meten aquí yo le puedo poner cualquier otra textura creo que por acá tenía una de de rocas esta es lo mismo pero cuál es la diferencia que dentro del lerp estoy utilizando una imagen de ruido que es esta de acá que es un pearly noise entonces noten que nosotros podemos hacer lo que ya hemos visto textura 1 textura 2 y un lerp entre ellas pero podemos combinarlo con conceptos adicionales que tal si al lerp le pongo en el último parámetro que es un número le pongo una textura de ruido que va a pasar que se va a comportar diferente y aparte que tal si le pongo emisión porque eso que están viendo amarillo de hecho es emisión pero se lo pongo solo en una parte de la textura que está asociada con el ruido y ya podemos crear nuestros propios efectos personalizados pensamos en que lo sincronizamos con la animación entonces el dragón así como congelado luego empieza a mover si se descongela lo que quieran pues ya el resto pues es más como de la imaginación de cada uno pero miren que con lo poco que hemos visto ya podemos empezar a hacer nuestros propios shaders personalizados para nuestros juegos ya incluyendo ciertos parámetros medio avanzados eso es todo por hoy que preguntas tienen antes de que me vaya ya sabes no pero de hecho eso es lo que yo quiero que ustedes mismos descubran antes de yo explicar recuerden que yo siempre explico las soluciones de los ejercicios sugeridos porque pues cada diapositiva tienes ejercicios sugeridos al final aquí unos retos opcionales pero pues que yo recomiendo que los hagan incluyendo el de mezclar texturas de forma diferente pero solo está la enunciada no la idea es que traten de descubrirlo ustedes y si no no hay problema en la próxima clase pues ya yo explicaría con más detalles como lo hice pero no es tan diferente a lo que uno haría o sea lo que uno hace en Shader Graph es lo mismo que uno hace en Shader Lab si usted lo tiene hecho en Shader Graph solo es que lo pase a código y ya solo que el que usted tiene que es el Dissolve que es súper famoso porque está en muchos canales de YouTube utiliza el clip para quitar los pixeles que cumplen con cierto umbral y se utiliza la misma matriz de ruido más un valor que se llama el thickness para ponerle ese brillo aquí es lo mismo es la matriz de ruido sumada con un valor muy parecido a lo que usted hizo ya preguntas adicionales no hay preguntas súper bien como siempre si exactamente todos si uno no le hace su propio mapa en el software sea blender o el que sea él viene con uno default si aunque podrían aprovechar que Mixamo tiene unos personajes que si tienen ya textura y MAPOV más organizado porque el G-Bot y el X-Bot como están hechos para colores planos el MAPOV es muy sencillo y puede que la parte del ruido no le pegue bien no le pegue bien no le pegue bien no le pegue bien entonces ya el share como tal es un CG de un nuevo código y si no se puede crear si claro uno los puede crear tienen una una extensión que se llama cgink si no se mal y ya uno aquí puede crear todo su código e invocarlo desde los otros CG y claro pues porque hay muchas cosas que son común entonces yo tengo una parte del código que se repite mucho en los shaders que yo he hecho entonces o mi propio modelo de luz creo mi propio cgink que es como de include y ya lo incluyo en mis shaders y ya puedo llamar solo el nombre digamos es más porque aquí yo estoy utilizando full forward shadow si sigue funcionando pues porque en algún punto se está incluyendo este modelo de luz de Unity pero yo puedo incluir mi propio programa y ya utilizar aquí mi propio modelo de luz que está en otro archivo no sé Felipe si me hice entender como se hace no ya lo haremos mucho 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 más adelante porque nos falta mucho para llegar a partes de estructura si es que alcanzamos a llegar porque depende del ritmo del curso preguntas adicionales super bien como siempre la clase quedó grabada las estaré subiendo entonces vamos a ver